Bien, señoras y señores, este ha sido un programa tan intenso que yo estoy aquí hasta sudando la gota gorda de los nervios y dolor de barriga que tengo, ¿verdad? Hay algo, obviamente tú ya dices, ya no quiero saber nada con él o vas a seguir diciendo que lo vas a matar o qué va a pasar acá. La relación de ustedes. No valen la pena, me interesa saber lo que dices de mi hija. Porque si ustedes, como a ellas, predilisión, algo a mi hija... No, ya vi, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena. Al meterte con esta, no vale la pena. Ella sabe que sí responde, ella sabe lo que se está llevando. Pues sí, y lo está diciendo, ¿no? Que se está llevando el premio, no menos. Este premio mayor, o sea... Fíjate. La vieja en tu vida está bien. Que sabe lo que se está llevando, ¿verdad? Tú también ya estás reciclando. Tú sabes lo que te estás... Me llevé algo bueno. A ver, a ver, ¿sabes? ¿Tienes hijas mujeres? Sí, tengo una. ¿De qué edad? Tienes 10 años. 10 años. Te pregunto directamente, ¿qué harías si el hombre que tú metes a tu casa toca a tu hija? Pues ahí mismo. La palabra no tendría ni siquiera alguna... ¿Qué haces? Lo mato. ¿Lo matas? Lo mato. Digo, es normal que ella quiera defender a su hija y todo, o sea, yo seré incapaz de hacer algo. Es una niña de 10 años. No, lo trata bien. ¿Qué le hiciste, Saorami? Nada, la trataba... Adelante con las cámaras escondidas y intentó violarla. Adelante. Hola, Frank. Hola, ¿cómo estás? Solamente quería decirte que no quiero saber ya nada de ti, no quiero que me mandes mensajes. Deja de buscarme, por favor. Nos vamos a seguir buscando. No, no quiero que me busques, en serio. ¿Cómo te olvidaste esos besitos? ¿Cómo crees? 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 ¿Qué pase, Orami? Adelante. ¿Cómo crees? Ahora, muécala. Tito. Calma, calma. Orami, pasa, por favor. Muy bien. Vamos a calmarlo. Quédate por acá. Muy bien. No quiero más violencia. ¿Qué pasó, Orami? Es que yo me quise ir de mi casa. Precisamente porque no quería tener problemas con nadie, Laura. Frank es un desgraciado. ¿Cómo te atreviste a tocarlo? Fue lo peor que he podido pasar en mi vida y en la vida de mi mamá y de mi abuela. Mi mamá no era así, Laura. Te lo juro, de verdad. Era una mujer muy bonita, trabajadora. Y Frank vino a arruinar nuestras vidas. Hace un mes, no sé qué le habrá echado a mi bebida, porque yo nada más vi sus manos tocando mis piernas. ¿Cómo crees? Dile, maldito, ¿qué me hiciste? Dile, maldito, ¿qué me hiciste? ¡Aaron! ¿Y sabes? ¿Y sabes que estoy mala? Tito. Muy bien, por favor. Voy a tener que suspender. Han roto todas las sillas. Voy a tener que suspender el programa, por favor. Si alguien vuelve a ejercer violencia en este foro, yo simplemente suspendo la emisión de este programa. Por favor, se lo pido. Si, quédate ahí mejor. Quédate ahí mejor, ¿ok? A ver, que se quede allá. Que se quede allá. ¿Por qué no dijiste nada, Laura? Porque no quería tener problemas con nadie. De por sí, mi mamá está muy mal, Laura. Vea, mi abuela está triste. Mi mamá dice que es compulsiva. No sé qué tanto. O sea, yo ya no quería tener problemas, Laura. Yo ya no quería sufrir más. ¿Qué pasó con tu papá, princesa? No lo conozco. Nada más sé que... Es que hace mucho tiempo mi papá falleció. El que se supone que es mi padre y... El que te crió, pero que no es tu padre. Ajá. Pero desde esa vez todo ha cambiado. La relación con mis hermanos, la relación con mi mamá. Solamente me queda mi abuela. Y cuando llegó Frank, todo cambió. Todo cambió. Yo ya no tenía privacidad en mi casa. De por sí, es un desastre ahí. Me tuve que ir con mi novio mejor. Estoy muchísimo mejor ahí. Y Frank aún así me busca. Aún así me manda mensajes. Manda a sus amigos espiarme. Me da mucho miedo salir a la calle. Es un puerto asqueroso. O sea, no entiendes. Yo también tengo hija. Yo también tengo una hija. Sabías que también te gustaba. Ay, pues también era lo mismo. Yo también tengo una hija. Yo también tengo una hija. Yo tengo una hija. Aún así es mi hija. ¿Qué es la diferencia de 20 a 10 años? Ella es legal. Ella es legal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo va a ser legal? ¿Cómo va a ser legal? Es una niña. Tiene 10 años me puede meter a la cárcel. ¿Cómo te atrevistas a tocarla? Es sucede. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Ella me correspondía. No, te voy a meter preso. Ella me correspondía. Eso, te voy a meter. Te hago algunos mensajes que ella me llevó a mandar. Eso, te voy a meter. Tengo algunos mensajes que ella me llevó a mandar. Mira, carajo. Cállate la boca porque ni al cielo ni al infierno te vas a ir. Es un niño. Te vas a ir a la cárcel. ¿Sabes lo que es la cárcel? ¿Y sabes qué le hacen a los abusadores? Sí, he escuchado, pero... Ah, ok. A la cárcel te vas a ir. Pero más de mi cuenta, corre. Pero yo es la que no me lo cae. Muy bien. Muy bien. Mi amor, perdóname. Víctor, ¿qué sanciones hay acá? Pues mira, probablemente pudiera tratarse de una tentativa de violación. No sé qué me habría hecho. Yo creo que tendríamos que presentar la denuncia sobre eso por tratarse del delito más grave. Y seguramente fue lo que intentó al poner algunas sustancias. Una bebida. En la bebida. Así es. Muy bien. No, nada más a una niña le das alcohol. ¿Estás tú mal de la cabeza? A ver, cállate. Yo también tengo una hija. ¡Cállate! Porque te juro que me desgracia. No fue alcohol, Laura. Yo estaba muy mareada, Luna. Y cuando me hizo manos tocándome, yo pude correr. No sé a dónde habré llegado, Laura. No sé a dónde llegué, pero amanecí en la calle. Imagínate. No sé cómo le hice para llegar a casa de mi novio. Pero ahí me quedé. Cuando él supo que iría y también ir a matarlo. Laura. Pero le dije que no. Porque yo no quiero tener problemas. Quiero tener una vida tranquila. Soy muy joven todavía para andar sufriendo todas estas cosas. Las cosas de mi mamá, de mi abuela. Es que ninguna madre debe meter hombres a la casa. No, y menos ticos como él. ¿Verdad? Esto es crónica de una muerte anunciada. No pueden estar metiendo hombres que puedan pasar cosas como la que le ha pasado a esta niña. Según la quería como su hija, Laura. Según la quería así como su hija. Así no se quiere la hija, no es desgraciado. Así no se trata las hijas. Es que vas a saludar a mi hija. Mira, cállate la boca. Eso seguía siendo una niña. Frank, tú la conociste, era una niña. O sea, ¿qué? Porque ya la ves que ya está desarrollada. ¿Qué te pasa? Estúpido. Yo también tengo una niña de 10 años. O sea, a ver. ¿Tiene 20 años de casa sabiendo que tenía una niña? ¿Estás enfermo de la mente? ¿Has hecho lo mismo? O sea, ¿cómo que te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Yo te la comparaba con su mamá. Ella me gustó, ella es muy guapa. Su mamá pues ya no se arregla ni nada. ¿Cómo eres peor? ¿Eres pedófilo o qué? Estás mal, tú eres el mal de la cabeza. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, a ver, a ver, a ver. Tú no quieres nada con él. No, que se vaya. ¿Cómo te puedo haber tocado? O sea, eres un enfermo, eres un cerdo. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo va a tener que tocar? Silencio. Si no, dejas. Que nadie te toque, ¿cómo la vas a tocar? Es algo ilógico lo que estás diciendo. ¿Qué me vas a hacer, desgraciado? ¿Qué me vas a hacer? Está todo el mundo viendo. ¿Qué me vas a hacer? Mira, Laura, mejor quítame lo de la vista porque me lo voy a volver. ¿Qué me vas a hacer conmigo lo que le estás diciendo a mi hija? Que se vaya a divertir. ¿Estás amenazando? ¿Qué me vas a hacer conmigo lo que le estás diciendo? Yo no te tengo miedo, Frank. No, ella sabe que ella me mandaba mensajes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está el video y bien claramente es una prueba. ¿Sí o no, Víctor, que es una prueba? Así es, sin duda. Debe ser presentada ante el Ministerio Público. Es una prueba. Y se inicie por el delito de probablemente pudiera haber sido hasta una violación. Ahora, ¿quién tiene miedo? Tú eres el maldito y tanto que te apoyé. Dilo, desgraciado. Yo no voy a seguir haciendo... Vamos a tranquilizarnos. Y obviamente tú tienes que salir de mi foro con el abogado porque desgraciados como tú tienen que estar presos. Y yo no voy a seguir permitiendo más violencia. ¡Que se falla! ¡Que se falla, pero del bote! ¡Que lo saquen fuera! ¡Que se vaya el desgraciado a la cárcel, hijo de puta! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ponga el pito! Muy bien. Yo no voy a seguir exponiendo. Perdóname, perdóname. No, pero está bien, hija. Venga, el vencial. Perdóname. ¿Vale? Yo no quería que te hiciera más daño. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. ¿Vale? Perdóname, abuelita. No, mi amor. Es que me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo. Se va a refundir, se va a refundir, se va a refundir, hija. Ahora sí que se lo lleve. Vamos a estar legal. Laura nos va a ayudar, hija, ¿sí? Sí.